Estos son los principales títulos del diario ABC Color del martes 15 de septiembre de 2009. La policía se queda sin comida y combustibles. Agotó presupuesto a un trimestre de fin de año. Esto es mejora para comuna de Areguá. Decenas de árboles mutilados por los propios funcionarios de la Municipalidad de Areguá a todo lo largo del tramo que une esta comunidad con Capiatá. El intendente Luis Villalba dijo que los trabajos forman parte de las mejoras que se están supuestamente realizando en el lugar. Sancionan extensión de mandato de intendentes. Varios aliados de Lugo votaron a favor. Ministra de Salud denuncia estafa con un crédito del BID. Extraño supuesto suicidio de un ex corredor de rally. Información de portada. Senado sancionó la ley que extiende mandato de intendentes hasta 2011. Sólidos argumentos contra el proyecto no tuvieron efecto. Los intendentes festejaron ruidosamente. Se evaporan gasoil y comida para la policía. De 25 mil millones de guaraníes, solo quedan 123 millones. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título Brasil y Argentina, nuestros verdugos de ayer y de hoy. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico, instan a la creatividad e innovación en empresas. Seminario de gestión Expo Negocios 2009 se inició ayer. En deportes, 2 de mayo será local en Luque frente a Olimpia el domingo. Más del torneo clausura. Hay fútbol en la arboleda. Rubio Ñu enfrenta a Sol América a partir de las 15. Acompañan al ejemplar el fascículo 22 de Ñendura Itú. El suplemento especial 122 años de la fundación de Upacaraí. El suplemento motor. El ABC escolar. Y la lámina gigante doble.